Bueno, pues buenos días, gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me acompaña Francisco Tran García, vicerector de Relaciones con la Sociedad, la Universidad de La Laguna y nuestra consejera de Educación, Josana Machín. Bueno, es para presentarles la Universidad de Verano de La Palma, en esta edición de 2018. Lo hacemos con satisfacción porque será un salto muy importante y aquí queremos agradecer notablemente la colaboración de la Universidad de La Laguna, su predisposición, en especial del vicerector, pero bueno, todo el equipo también de la fundación, de la universidad. Damos un salto muy importante en cuanto al número de cursos, que más que duplicamos en la edición anterior. Lo hacemos además con cinco sedes, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos, San Andrés y Sausen, Tijarafe y Punta Gorda. Los cursos estarán, se impartirán entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre y bueno, ya verán la oferta que se realiza de curso. Yo creo que es bastante potente, muy adaptada también en buena parte a cosas de mucha actualidad, de carencia formativa y de profundizar también en la historia local y en la historia de nuestra isla. Van desde la parte más pública, de temas relacionados con la formación, incluso del funcionario o del mundo de la administración local, de la administración pública en general, a temas relacionados con la sanidad y los servicios sociales, la atención al dolor, a la muerte, ¿no? El proceso de duelo, la atención a la diversidad. También tenemos sobre el tema del desarrollo económico de la isla un curso específico sobre ese mismo, pero que pivotan también con otros relacionados con la problemática del agua, de su planificación, con el tema de los productos ecológicos, también de la enogastronomía, en fin. Bueno, yo creo que es un notable número de cursos, un total de 13, que además van a tener una oferta cultural complementaria que da un salto bastante importante, ¿no? Y que se va a ir concretando ahora que se abre la matrícula y que la pretensión es que la universidad también sirva de motivación para que haya un complemento de ocio en el aspecto cultural en la isla, ¿no? Y vamos a contar en la sesión que llamamos inaugural, pero que no es propiamente inaugural porque los cursos empezarán, uno se adelantará al resto, que es el futuro económico de La Palma, que tendrá un sesgo bastante en el turismo, que lo dirige Pablo Rodríguez y Héctor Izquierdo, pero la sesión esa de la que hablaba, esa conferencia magistral, por así decirlo, la dará Samina Ir, como saben, yo como una persona muy relevante en el mundo de la sociología, de la política y de la filosofía, un articulista además de, también, de mucha influencia global, ¿no? Y, pues, será la persona que nos hable sobre la globalización de los movimientos migratorios, un aspecto también que está muy de actualidad, especialmente en el entorno de la Unión Europea, pero también en países como Estados Unidos o en el Oriente, en el Oriente Medio, donde se están produciendo gravísimos problemas de migraciones motivadas por los conflictos armados, ¿no? Bueno, de nuevo, vamos a agradecer a Fran el apoyo al Cabildo de La Palma en enfocar bien esta nueva andadura de la Universidad de Verano, que pretendemos que vaya incrementando en las ediciones posteriores también, vaya incrementando todavía más su oferta y sea todavía un atractivo más para pasar el verano en nuestra isla y a aportar, tanto a los que vivimos aquí como a los que quieran pasar un tiempo del verano en La Palma, pues, también que la aprovechen para complementar su formación o a pedir a charlas o a referencias dedicadas a esta Universidad de Verano. Bueno, pues yo empiezo por el capítulo en el que terminó el presidente, agradeciendo, digamos, en la otra dirección, la gran predisposición que hemos encontrado desde la Universidad de La Laguna en el Cabildo de La Palma, tanto a nivel en general de la institución y de su presidente como de la Consejería de Educación, para plantear, como decía el presidente, pues esta oferta de la Universidad de Verano de La Palma, yo creo que histórica, sin precedentes, con estos 13 cursos, cursos que además, 12 de ellos, ¿no? Son de 12 horas de duración, durante, se desarrollan durante 3 días. Hemos encontrado que esta es la modalidad desde hace 3 años, venimos trabajando con esta modalidad, frente a una modalidad más clásica de una mayor duración, esta modalidad se ajusta mucho más a las nuevas tendencias, ¿no? En el ámbito de la formación, formación más corta, más práctica y más, digamos, focalizada en problemas muy concretos, ¿no? En el sentido yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Los temas, ya lo ha destacado el presidente, ¿no? Se mezclan pues temas de, yo creo que temas de vanguardia, pero vinculados a la isla, a sus problemáticas y a sus oportunidades, ¿no? Yo creo que esto, cuestiones como la producción ecológica, el agua, la no gastronomía, vinculada al turismo, las propias jornadas del futuro económico de la isla, ¿no? Así que hay una primera dimensión ligada a las oportunidades y a las problemáticas de la isla, ¿no? Yo creo que eso para nuestra formación de extensión universitaria, que lo que pretende es extenderse al territorio y a la población de Canarias, pues para nosotros sentimos que estamos cumpliendo con nuestra labor, ¿no? Eso se compagina con temas sociales y educativos, ya lo ha destacado el presidente, temas también culturales, sociales, históricos, del ámbito político, etcétera, para confirmar una oferta yo creo que variada, actual, muy vinculada al territorio y por tanto yo creo que un lujo, ¿no? Para la Balma y para nosotros como universidad, ¿no? Destacar también, lo comentamos ahora en la conversación previa que teníamos, que seis de estos cursos están codirigidos, en fin, todos los cursos tienen que estar directamente dirigidos por un profesor universitario, evidentemente, pero en seis de ellos participan como codirectores expertos externos, muy vinculados a la isla, lo pueden ver en algunos de ellos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la cultura, el tema del teatro, de la narrativa hispánica, la autonomía y la democracia, ¿no? El balance de la autonomía y la democracia, el tema de la historia de la prensa en la isla. Y yo creo que esta liquidación entre, digamos, el rigor académico y expertos vocales, pues creo que es un acierto, ¿no? Como lo es también la extensión territorial de los cursos, también incluso destacar en esta apuesta del cabildo ese precio accesible, ¿no? De 15 euros que compagina lo que yo creo que debe ser obligatorio, ¿no? En una formación de calidad, que es que haya un precio, evidentemente, pero que ese precio sea accesible a toda la población, ¿no? El programa complementario, que se conocerá también en breve, está prácticamente perfilado, yo creo que también va a ser un lujo. Se van a combinar, pues bueno, exposiciones de pintura, rutas urbanas, senderismo, música clásica, música coral. En esa inauguración que comentaba el presidente, en la que contaremos con Samina Ir, contaremos también con nuestra Camerata Lacunensis, uno de nuestros tres coros universitarios, un coro premiado internacionalmente. Y también habrá, gracias al Aula Cultural de Naturismo y Turismo Astronómico, pues una actividad inovastroturística, ¿no? Que yo creo que va a ser una hibridación, yo creo que interesante, ¿no? Yo destacaría, ¿no? El tema de que los cursos no solo son cursos unidireccionales, sino que precisamente, como lo comentamos antes, van a ser espacios de reflexión, ¿no? Precisamente porque muchos abordan problemáticas y oportunidades de la isla, yo creo que en sí mismos los cursos van a generar debate y van a generar conocimiento. Desde luego, las jornadas por las que ha apostado el cabildo van dirigidas evidentemente a eso, ¿no? Abordar el futuro económico de la isla de La Palma y eso en sí mismo yo creo que también es un, creo, ¿no? Sinceramente que es una apuesta acertada, ¿no? Destacar, está abierta la inscripción, desde anoche a las 12 ya se puede realizar la inscripción en la página web que figura en el programa ul.es barra cursos de extensión, ¿no? Hay un enlace a la Universidad de la Palma y de manera digital todo, se puede realizar la inscripción, realizar el pago, etcétera. Por lo tanto, animar a toda la población porque la extensión universitaria, como decía, es extensión en el territorio, pero también en la población. Es decir, para acceder a estos cursos no es necesaria ninguna formación previa, ninguna titulación previa. Cualquier persona simplemente por el hecho de estar interesada puede matricularse en estos cursos, se les pide un certificado de nuestra universidad, con plena vigencia y valor, etcétera, ¿no? Por tanto, animar a aprovechar esta oportunidad, como decíamos, histórica para la Palma, de generar, no solo de aprender, sino de generar conocimiento, ¿no? Y termino con un PC, gracias al Cabildo, gracias a SEMO, gracias a Susana por esta apuesta y por permitirnos ser también de alumnado. ¿El alumnado, aparte de recibir ese certificado, recibe algún tipo de crédito? Sí, todos los cursos pueden ser acreditables con un crédito STS. De los 240 créditos que tiene que hacer el alumnado en un grado oficial, hasta un máximo de 6 pueden ser convalidables mediante actividades como estas, ¿no? Cada uno de estos cursos supone un crédito STS es acreditable por el alumno o el alumno. ¿Y en referencia a ediciones anteriores, cuánto, cuánta gente puede participar de estos cursos? ¿Se estima? Para estos cursos se ha planteado una media de 30, ¿no? Por curso, ¿no? Si hacemos esa estimación, ¿cómo estamos hablando de...? ¿Cuánto? ¿390? ¿390. Matemáticamente. ¿390? ¿390. 30 por 10, cuando estamos dando más de mágica? ¿390? ¿490? ¿490? ¿490? Yo veo 400. ¿Es que es panopista? Es que la gente de letra es que va a dar. Claro. ¿Alguna pregunta? Sí, hombre, ya que estamos hablando de la universidad y de La Palma y demás, ¿hay expectativas de algún nuevo curso, de algún tipo de estudios universitarios más en La Palma aproximadamente? ¿Se están negociar se está negociando algunas cosas ya están concretadas teniendo saldrá el máster de agricultura ecológica que será un título propio de la universidad que sólo se imparte en la palma pero creemos el cabildo ha puesto sobre la mesa una propuesta de profundizar en esa relación con la universidad los proyectos que tenemos en mente de edificaciones incluso que pueden estar disponibles para estos usos una extensión de la universidad mucho mayor queremos porque es una parte también en la que pueda ayudar al desarrollo de la misma y creo que en septiembre podremos anunciar una cosa importante lo del máster seguro el máster sí el máster de desarrollo humano sí, el máster de desarrollo regional el desarrollo regional también sí, que fue una edición que el año pasado lo intentamos pero no hubo matrícula vamos a intentar que divulgarlo más porque un máster me parece que es un máster que es muy polivalente porque pueden acceder gente de diversa formación tanto del área económica como del área del derecho y de las ciencias sociales y es un máster muy atractivo pero estamos hablando también de titulaciones de grado de la posibilidad de que la universidad completemos con el apoyo del cabineo insular de la palma y espero que de otras instituciones también el desarrollo de una universidad más presencial en la isla más presente gracias 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 gracias